Perú a la italiana le gana con un sistema fantástico, a la grande poderosa Colombia, 1 a 0, vamos a hablar de esto. La estrategia fantástica, tengo que decirla, tanto de sombrero, la estrategia fantástica del entrenador de Perú, que ha adoptado una idea de estrategia para evitar, porque, vamos a decir primero esto, Perú no pensaba mínimamente de ganar con Colombia, sabía que Colombia es extremadamente más fuerte, yo lo he dicho, Colombia es mucho más fuerte, y hoy se ha visto, se ha confirmado, y entonces, ¿cuál es la estrategia? La inteligencia del entrenador ha dicho, aquí tenemos que adoptar el sistema italiano, se ha visto claramente, han adoptado el sistema italiano, catenaccio de Italia de 1982, porque no hay nada, no hay nada, contra una selección como Colombia, si tú intentas, a menos que tú no tienes un arsenal técnico para poder competir con una selección como Colombia, pero si tú no tienes este coeficiente técnico, lo único que te queda es evitar de abrirte, porque tú para atacar a Colombia, te vas a abrirte, y el riesgo es que en el abrirte, ellos te van a ganar, porque hoy se ha visto, Colombia, que ha sido fantástica, prácticamente todo el partido ha dominado, casi, casi todo, salvo, Perú ha jugado, si no, tres minutos, tres minutos, el resto fue todo de Colombia, Colombia, Colombia en el uno a uno, es decir, hombre contra hombre, desmarcan que es una maravilla, están mucho más arriba de Perú, e incluso en términos de pases, que fantástico los pases, incluso se ha visto Colombia, que cuando aún perdía por un átimo el balón, lograban quitarle el balón a los peruanos, y otra vez, tin, 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 y pues las jugadas, el esquema de juego, Colombia se ha visto hacer tirasos de lejano, tiros cercas, tiros laterales a la derecha, a la izquierda, por central, en todas las maneras, han hecho todas las acciones que pudieron, fueron un poco desafortunados, no lograron meter ni un gol porque Perú inteligentemente ha adoptado el catenaccio italiano. Aquí hoy jugó a la italiana totalmente y la cosa extraordinaria porque tienen que saber que jugar a la italiana de los años 80 es una manera que frente a una selección muy fuerte la estrategia está en no recibir gol, mantener esta resistencia por mucho 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 tiempo hasta que el avversario en un determinado momento se va a cansar un poquito descuida un attimo su portería por querer atacar y si tú tienes la oportunidad eventual de enganchar el balón y vas a hacer un controcampo y allí no tienes que equivocarte porque el controcampo frente a una selección fuerte como en este caso de Colombia no es que se te va a presentar muchas veces, en 90 minutos de partido se te va a presentar una, tal vez dos. Y cuando se te va a presentar esta oportunidad de poder enganchar el balón e ir casi solido hacia la portería, si desgraciadamente, si desgraciadamente te equivocas adiós, ya perdiste la oportunidad, no se te va a presentar otra. Entonces tienes que tener una sangre fría sin equivocarte, tiene que ser preciso y meter gol. Si lo logras, tú ya estás ganando 1 a 0 frente a una selección mucho más fuerte. El secreto del cadenazo está en esto, que no es fácil. Pero es una idea, es una opción, sobre todo en una situación donde estamos casi a pocos partidos para calificarse al Mundial. La idea de Perú era empatar. De hecho yo había previsto como posibilidad que Perú iba a empatar este partido y con esto ya ganaba un punto, porque es mejor ganar un punto que no ganar nada. Incluso ganar un punto, o sea con el empate, con el empate ganaba un punto Perú y un punto Colombia. Por lo tanto le iba bien también a Colombia. Pero está claro que Colombia siendo una selección extremamente más fuerte, a Colombia no le interesaba empatar, no le interesaba ganar un punto. A Colombia le interesaba ganar el partido y agarrarse tres puntos. Entonces yo tengo que decir algo sobre de Colombia para aquellos que yo ya, esta cosa ya la había dicho hace varios años. Yo, Colombia me acuerdo ya hace más de diez años, por atrás, había hecho una evaluación, un cálculo y me fijé, me di cuenta que el coeficiente técnico que tiene esta selección está más o menos en el nivel de Inglaterra. Entre Inglaterra, Inglaterra es una bestia eh, entre Inglaterra y Colombia no hay mucha diferencia. Incluso voy a poner en el mismo piso, vamos a decir así, Colombia, Chile y Paraguay. Estas tres selecciones que pues me queda difícil saber quién es de estas tres es la más fuerte. Pero más o menos están allí porque Chile es otra bestia. Chile y Paraguay son otras bestias. Estas tres, de hecho estas tres, merecerían ir al mundial. Y obviamente si estas van al mundial te puedes imaginar lo que hacen. O sea, Colombia es una selección que si se clasifica, digo, espero que se vaya a clasificar porque es una óptima selección. Colombia si va al mundial le va a dar serios problemas a varias selecciones europeas eh. Colombia le va a dar serios problemas a varias selecciones europeas. Y no menos si hablamos de Chile y si hablamos también de Paraguay, que me da pena que parece que Paraguay ya no se va a clasificar. Perú tiene un buen juego, es muy buena como selección, pero no tiene este coeficiente técnico que tiene Colombia. Entonces hoy, muy inteligentemente, Perú se le ha jugado a la italiana. ¿Y qué pasó? Porque Perú no pensaba de ir a ganar. Perú pensaba, vamos a tener el empate. Tenemos que resistir 90 minutos y ya. Con esto vamos a ganar un punto. ¿En vez de qué pasó? Pasó que resiste, 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 resiste. Llegan al minuto 82, 83, no me acuerdo. 83 minutos de mitrallas por parte de Colombia. Pum, 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 pum. No lograron meter ni un gol. Perú resistió, resistió con un catenazo. Prácticamente casi todos los peruanos jugaron adentro del área de su portería. Porque el hueco lo tenía totalmente Colombia. Y Perú resistió, resistió, resistió. y al minuto 83 por ahí.wertí obteniendo la posibilidad de engan echarlos sinライidad. El futbolista peruano va solido a sangre fría. Pum, pum, pú. Mete el gol y ya. 1-0. Perú ganan el partido. Resisten, resisten, resisten y, prácticamente, Perú se gana 3 puntos. Incluso cuando faltaban como 3 minutos, allí Perú incluso, allí Perú dijo, ya estamos ganando 1 a 0, por lo tanto, podemos permitirnos, porque ya ganamos 1 a 0, estamos ganando 1 a 0, esto, según yo, es lo que dice Perú, entre sí mismo, estamos ganando 1 a 0, faltan 3 o 4 minutos que se va a acabar el partido, por lo tanto, podemos permitirnos de no hacer catenazo y atacar. Y de hecho, Perú se puso a atacar los últimos 3 minutos y casi, casi, iban a meter incluso el segundo gol, que, por suerte de Colombia, no lo metieron. Pero, moral de la favola, Perú, que no se imaginaba que iban a ganar, solamente esperaban en el empate, Colombia más fuerte, que estaba convencida que iba a ganar, se rebaltó todo, prácticamente, se remontó todo, todo fue al revés, Perú resistió, resistió, 82, 83 minutos por allí, logran, logran, por suerte, logran, por suerte, enganchar el balón, el solito va, hace el controcampo, a sangre fría, sin equivocarse, patapón, gol. 1 a 0. Y luego, yo, cuando he visto el 1 a 0, no lo podía creer, he dicho, aquí, vas a ver que, porque luego le dieron una cosa como 7 minutos de, de minutos extras. En 7 minutos, Colombia te puede meter un gol, entonces, allí estaba a riesgo que, que Colombia podía meter el gol y ya iba a quedar en el empate. Que a Perú le iba bien, porque Perú lo que quería era el empate, pero no pudieron. El catenazo que se vio hoy de Perú, hoy Perú fue Italia, fue Italia peruana, hoy Perú fue Italia peruana, y ganaron 1 a 0. Ahora ya están, ya están en la classifica entre los 5, ya están allí porque si no me equivoco, se ganaron 3 puntos, estaban a 17, 17, 18, 19, 20, ya están con 20 puntos y, obviamente, pues, se tiene que ver que va a pasar con los otros partidos, sin nada, el partido ha sido maravilloso, el partido para mí, este partido ha sido sincero, limpio al 100%, porque no se ha visto una Colombia que le dejó el hueco a Perú, etc. No hicieron nada de este teatro. Hoy se vio un partido verdaderamente limpio, donde Colombia massacró de tiros en todas las direcciones contra la portería de Perú, con un Perú catenazo, fantasticamente catenazo a la italiana Medi-Italy, el sello, le pusieron el sello y de ahí no se movió nada, no pudo entrar, ni un gol. Esto es todo lo suyo, para más partidos, cabrón y cingones. Chao, alla próxima.